Hola a todos, bienvenidos a Fagón TV de nuevo, yo soy Techo de Fagón, yo soy Jequelo y hoy estamos aquí para enseñaros a hackear tanques, ¿vale? Sí. Hemos traído distintas opciones que son algunas de las más aconsejables por nuestra parte, como serían alpaca o las jucallón, aunque también es obvio que en España hay muy buenas cazoletas y se puede usar casi cualquier tipo de cazoleta, ¿vale? Siempre que tenga una calidad media alta. Claro. No vayas a hacer tangles en una cazoleta del chino, por favor. A ver, nosotros lo que recomendamos, ya no recomendamos ni una cazoleta ni otra, ni una marca ni otra, evidentemente tenemos aquí las americanas, porque el tabaco es americano, es barro de alto rendimiento y demás, pero nosotros tenemos estos ejemplos primero porque, bueno, alpaca, bueno, forma parte dentro de la art community, ¿no? Con el tema de tangles y todo este rollo, y después tenemos también aquí las jucallón. ¿Por qué tenemos también las jucallón? O porque vamos a aplicarlas en estas dos, para hacerlo simplemente de una forma un poquito diferente. Tenemos aquí las ATFIT, que estamos acostumbrados a ellas, y tenemos la ATFIT España, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos que cuando se paquee el tabaco negro se haga sobre cazoletas que tengan un diámetro estrecho y profundas. Por eso tenemos aquí las jucallón y después ponemos aquí las alpacas para que veáis también de una forma que se puede bloquear en cualquier tipo de cazoleta. Y nada, bueno, también tengo aquí la normal para que veáis que es más recomendable, por menos por nuestra parte, hacerlas en las profundas, ¿vale? Porque el ATFIT España tiene, digamos, el funel muy estrecho y alto, porque es profunda, y esta tiene el funel un poquito más amplio y es menos estrecho. La resurrección. Exacto. Así que lo que haríamos es coger la ATFIT España, que es profunda, y ahora vamos a aplicarla. Bueno, pues vamos a paquear con mucha alegría y nada, simplemente cogemos el tabaco, ¿vale? Por ejemplo en esta, y vamos echando poco a poco. Vale. Y una vez que la tenemos así, como podéis ver, el tabaco sobrechale un poquito, vamos prensándola con el dedo, ligeramente, no mucho. No hace falta pegarle el bocetón que le pega a jocayón a veces. ¿Vale? Pues así quedaría la cosa. Vamos a cargar, por ejemplo, ahora esta, que es la jocayón en España. Vamos a cargar, por ejemplo. Y esto ha quedado así, bastante aireadito, como podéis ver, he apretado pero prácticamente nada, simplemente he recolocado el tabaco, y vamos a hacer, si queréis, una super prensada, como hace jocayón, ¿vale? A ver, en mi opinión, cuanto más aireadito, el tabaco va a estar bastante más suave, ¿vale? Entonces, si apretamos, vamos a tener mayor carga de tabaco, la gestión de calor vamos a tener que tener un poquito más de cuidado, y la fumada va a durar bastante, bastante más. Vale, imaginaos, esta cazoleta es grande, entonces, si la cargamos bastante y luego la apretamos, la fumada te puede durar horas. Aunque se me ha caído un poco, pero bueno, habéis visto que he hecho una carga muy generosa, y ahora ya, con el talón de la mano, aplasto, para que quede a ras, y tendríamos una cazoleta preparada para fumar horas. Ya por último, si queréis, cargamos esta también. A ver, hay un estilo que seguro que habéis visto en el canal de jocayón, que hace así directamente, y luego coge y le pega el bofetón, ¿vale? Ahora cogería, pues, un punzón, las pinzas o lo que sea, y abrimos el agujero. Así va a estar la cachimba súper dura, va a ser muy, muy potente, ¿vale? Y lo único, pues, tendríamos que tener cuidado, eso, con la gestión de calor. Pero esta cazoleta podría ser una que te dura muchísimo, muchísimo rato, y va a ser, de lo bueno, lo mejor. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, yo esta técnica realmente tampoco la aconsejo, porque me parece especial un poco de tabaco, ¿no? Sería pasarse un poco. Bueno, pues, estamos aquí de vuelta, ¿no, Jaquelo? Sí, la verdad es que, bueno, ha sido un tutorial muy efectivo, sobre todo. Espero que os haya ayudado. Y, nada, pues eso, si tenéis dudas, ya sabéis, como siempre, podéis escribirnos en los comentarios. Y nunca está de más que dejéis ahí una manita para arriba. Y, bueno, que os suscribáis, ¿no? Claro. Suscribiros para estar atentos a todos los vídeos que nos subimos, que ahora estamos dando el cañón a la novedad. Eso es. Pues nada, chavales. Venga, chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!